Hola amigos, de acuerdo a la ocasión, más bien, el mejor día de mi vida, decidí contarles unos creepypastas, pero estos creepypastas no son cualquiera, son reales, lo que me ha pasado a mi ya si que disfruten. Bueno, comencemos. Yo tenía la edad de 5 o 6 años, en realidad no importa la edad, pero solo sé que estaba pequeño, de todas las cosas que me han pasado eso es lo único que recuerdo. Antes de ese extraño día, yo era un niño ejemplar, era muy educado y obediente. Pero todo pasó ese día. Ese mismo día, acababa de salir de la escuela, me dirigía a mi casa, pero obviamente no iba solo, mi mamá me llevaba de la mano para que no me perdiera. Llegamos a casa, pero mi mamá tuvo que salir así que, me dejo solo con mi hermana y con mi tía. Estaba con mi hermana jugando, pero decidí ir al baño porque ya no aguantaba. Así que me levante de el suelo y camine hacia el baño, y por mi fortuna estaba cerca. Llegué a la puerta del baño, pero estaba cerrada, no con llave, solo, cerrada, como que alguien fue al baño y cerró la puerta para que ningún olor se escapara. Llegué a la puerta. Pensé que era mi tía, así que esperé a que saliera, no sé cuánto tiempo pasó, pero ya no aguantaba. Así que toqué la puerta. Pero mi tía no contestaba. Toqué más fuerte, y tenía los mismos resultados así que abrí la puerta y dije con voz baja. Tía. Para mi sorpresa, no había nadie, pero aún así hice lo que tenía que hacer. Horas después, mi mamá volvió. Solo fue al supermercado. Cayó la noche y mi papá también volvió del trabajo. Pero me quedé callado, porque algo me impedía decirles lo que pasó. Y como siempre, tenía que ir a dormir a las 9.30 pm, para despertarme temprano e ir a la escuela. Como cualquier niño al ver algo así. No pude dormir. Me dio sed. Me levanté de mi cama, y fui por un vaso de agua. Como en la casa que vivía había una ventana cerca de donde estaba el bote de agua, vi algo en la ventana, algo que me estaba viendo, pero no tenía ojos. Al menos no se los vi, solo, lo vi pegado a la ventana, vigilándome. Sus dedos tenían uñas largas, tenía una boca roja, la abría un poco lento mientras me veía, yo decidí, mejor no voltear a ver ese espectro. O lo que sea que haya sido, pero tenía que voltear para volver a mi cuarto. Volteé pero, vi como se alejaba, con una sonrisa macabra en su rostro, era como que me estuviese estudiando, sentí un gran alivio cuando lo vi marchar, y me fui directo a mi cuarto. Pero no podía dormir, pasaron 2 o 4 horas, y me quedé dormido. ¿Fue todo, que les pareció? Sí. Eso me pasó a mí, aunque no lo crean, quedé con un trauma, no podía dormir en la noche por la oscuridad, pero el año pasado se me quitó el miedo, ahora todo está tranquilo, hasta que me pasaron otras cosas. Vengo a darles un comunicado urgente claro, este comunicado y experimento es para los más valientes, y si hay alguien que es un vil y total cobarde absténgase de realizar este experimento. Experimento. Primero que nada, este experimento lo puedes hacer solo, si te encuentras un celular perdido, no sirve en tu celular ni en el de ningún amigo. No importa cual celular, hayas encontrado, todos te servirán igual. Antes de hacer cualquier cosa, busca a tu mejor amigo, con el que compartes todo, esto es imposible hacerlo solo, necesitas la ayuda de tu amigo. Es hora de empezar el experimento. No cometan ningún error, si quieren conservar su vida no cometan ningún error. En el celular que encontraron deberán marcar el siguiente número. 55, 52, 52, 06, 13, sonará 3 veces con el típico tono de ocupado. Al cuarto intento el tono de ocupado será más lento, pero si te esperas un rato más oirás un sonido. Si es el sonido del animal favorito de tu amigo, pasale el teléfono a él, si es el gruñido del animal que le da más miedo a tu amigo, tendrás que quedártelo. Se cortará la línea y al instante se apagará el celular, tú al instante pensarás que se estropeó. Ni se te ocurra tirarlo, con eso darías vida a los peores miedos de toda la gente. Guárdalo y camina hacia una parte que tenga mucho ruido, cuando estés ahí te darás cuenta que todas las personas ahí están caminando sin zapatos, sandalias o algo de ese tipo. Camina hasta el bote de basura más cercano, en este punto todos los celulares sonarán al mismo tiempo, hasta el que acabas de encontrar sonara. Hay un teléfono que no suena y nunca sonara, es el de una señora gorda, fea con un vestido verde con flores, asemejando a una tía que hace mucho no veías. Debes de acercarte sigilosamente, junto con tu amigo. La señora los mirara de reojo, como queriendo reconocerlos, si entense al lado de ella y mirenla repetidamente tres veces. La señora a la tercero vez les sonreirá, se acercara y los abrazara, a uno de ustedes le tapara la boca y a otro los ojos. Al abrirlos los dos se encontrarán en un cuarto pequeño, los cuartos estarán separados y no podrás ver a tu amigo, los dos han sido encadeñados de manos a la pared. En un cuarto sucederá todo temor que el humano tiene, mientras que en la otra aparecerá una hermosa mujer. Esta joven tiene como propósito una sola cosa, saber que tanto sabes de tu amigo. Te hará 10 preguntas, si una de las 10 la contestas mal tu amigo morirá con su mayor temor y tú saldrás de ahí, pero el espíritu de tu amigo nunca te dejará en paz. Si contestas las 10 preguntas bien, la joven te responderá con un beso maravilloso, un beso que nunca jamás volverás a tener. Después de esto volverás a estar en la banca del parque como si nada hubiera pasado. Deben de guardar el celular bajo llave muy seguro. Claro todo tiene una recompensa. Cada que estés con tu amigo que te acompaño en esta travesía tu suerte se triplicará, pero si ese celular que has guardado bajo llave en un futuro vuelve a sonar significa que tu amigo murió y que él te está buscando para que lo acompañes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!